Bienvenidos a un nuevo episodio en La Manzana Mordida, tu canal de Apple en habla hispana. Y vamos a ver, existen algunos usuarios que, bueno, tienen su iPhone, pero también tienen un ordenador Windows. En este episodio te vamos a mostrar tres métodos para pasar tus fotos, videos, incluso archivos de tu iPhone a un ordenador Windows. Súper simples y sin ningún valor extra. Así que no te lo podés perder. Comencemos ya. El método número uno es probablemente el más simple y directo, sin embargo, tiene algunos detalles que me gustaría que tuvieras en cuenta. Es con cable, por lo tanto, tenés que utilizar la mayoría de los ordenadores Windows traen USB que puede ser 3.0, pero del tipo A. Así que vas a necesitar un cable de Lightning. Actualmente estamos incluyendo el iPhone 14 o 14 Pro, que tiene en un terminal Lightning y en el otro terminal USB del tipo A. Y esto se aplica a cualquier ordenador Windows. De hecho, estoy utilizando uno que no tenga la última versión para que te quedes tranquilo. Los últimos años ya lo hace directo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Conectás, abrís tu explorador de archivos y conectás el cable al iPhone. Una vez que está conectado, te va a solicitar los permisos para confiar en esa unidad. Cuando se los des, no te equivoques, tenés que poner Permitir. Una vez que le das los permisos, va a aparecer dentro del explorador de archivos una nueva unidad que es el iPhone. Esa unidad incluye una carpeta concretamente que se llama DCIM. Cuando entras, acá vienen algunos de los detalles. Tenés que primero seleccionar el año que querés. Tenés que irte guiando intuitivamente con respecto a la mnemotecnia que utiliza. Y cuando llegás, bueno, elegís los archivos, los arrastrás y los tirás o le podés utilizar copiar y pegar. Cualquiera de las opciones que funcionan en archivos te van a funcionar. Pero dos detalles. El primero, no vas a obtener buenos previos y vas a copiar absolutamente todos los archivos, incluso los metaarchivos de datos. Si sos un profesional, esto va a ser muy útil para que los puedas utilizar, por ejemplo, en los archivos Pro Raw o en el modo Cine. Y si no, bueno, vas a tener archivos de más que luego podés borrar. Bueno, una vez que lo hiciste, desconectás y ya está. Es un método muy frecuente, sin embargo, muchas personas se quejan porque no lo consideran súper intuitivo para ver qué foto vas a copiar. El segundo método utiliza un software que es genial. A ver, es por Wi-Fi, no requiere conexión y es un método que es muy bueno si estás en un trabajo y querés compartir algún video que grabaste. O si por ahí estás en una fiesta y grabaste muy buenos videos y lo van a subir en múltiples redes sociales. Este método no compromete tu unidad con esas personas y requiere un solo detalle, que tanto el ordenador Windows como tu iPhone estén en la misma red Wi-Fi. Así que te voy a explicar todo a fondo. Utiliza un software que es genial. Te lo recomiendo, es software libre, es gratuito y es súper poderoso. Es un reproductor de video que se llama VideoLand. Para los amigos se lo conoce como VLC. Es el más utilizado del planeta. Es súper sorprendente. Tiene plugins, tiene de todo y además en este caso vamos a utilizar una función que es genial, que es un servidor de archivos. Un servidor igual que Apache y va a funcionar local. Por lo tanto no necesitas internet, no va a consumir datos y al ser local es más seguro. Así que, ¿cómo funciona? Tenés que hacer lo siguiente. Primero vas a tu biblioteca, elegís por ejemplo este video y le pongo compartir. Dentro de compartir lo voy a poner en modo archivo y ten en cuenta, el iPhone te va a sugerir iCloud. En este caso yo lo voy a poner dentro de mi iPhone y selecciono VLC. Una vez que lo puse ahí, ¿qué voy a hacer? Abro VLC. Al pie tiene una opción que dice Red. Es súper simple. Además el iconito es el más clásico. Cuando la cliqueás, encendés compartir mediante Wi-Fi. Súper claro. Solo tenés que hacer eso. Te vas a dar cuenta que hay una sucesión de números que aparecen cuando vos habilitás eso. Para el que no lo sabe le explico, para todos los demás ya lo conocen. Es una dirección IP. Es una dirección IP local. Es decir, funciona por LAN. La tenés que copiar exactamente igual en el ordenador Windows que está en la misma red Wi-Fi. Exactamente igual. Así que te aclaro. Si te das cuenta, no dice HTTPS. Dice HTTP dos puntos barra barra y tiene esta sucesión de números de IP. ¿Por qué no es S? Porque bueno, como es una red local y es temporal, no tiene certificados SSL. Pero eso no quiere decir que sea insegura. Es tu propio teléfono y vas a acceder desde un ordenador. Así que quedate tranquilo. Pones esa sucesión y ¡boom! Ya apareció. Está el archivo y con doble clic se descarga. Así de fácil. ¿Por qué está buena esta? Porque no compromete la integridad. Porque no compromete la seguridad. Y porque es full duplex. Podés agarrar y arrastrar archivos y se van a copiar en la carpeta VLC. ¿Pueden acceder a otros archivos? No. Está restringido exclusivo a VLC. Pero acá somos obsesivos de la seguridad. Por lo tanto, una vez que terminaste, vas al VLC y apagás compartir. ¿Viste? Es así de fácil. Una vez que lo apagaste ya los demás no pueden acceder. Así que ahí conocías el segundo método. Por Wi-Fi y funciona en cualquier lado. El tercer método para mí es el mejor. Pero quería que supieras otros. Es simplemente entrar a un navegador y poner tu cuenta de iCloud. Una vez que ingresas tus credenciales, estás conectado. Pero como soy un obsesivo de la seguridad, como te dije en el método anterior, dos consejos. El primero, siempre ingresá en el navegador en ventana incógnito. Todos los navegadores te lo permiten. Segundo detalle, muchos navegadores te van a sugerir. ¿Querés que guardes tus credenciales de acceso? Es decir, usuario y contraseña. No. La respuesta es siempre no. Acordate, no. Si la máquina es tuya y siempre vas a acceder, bueno, evalúa vos si la vas a guardar y almacenar en ese ordenador. Sin embargo, yo siempre te recomiendo escribirlas. Es la mejor opción. No las guardes, se pueden perder. Y siendo obsesivos de la seguridad, eso es lo mejor. Es súper linda. ¿Viste? iCloud cambio hace muy poco y ahora luce como un iPad. Tenés un montón de otras funciones. Además de que podés geolocalizar tus móviles, utilizar archivos, compartir los documentos que tenías y muchos accesos más. Pero las imágenes, los videos están disponibles con una vista previa muy atractiva y simplemente descargas lo que querés. Esto funciona en cualquier sistema, por lo tanto, Windows, Mac y Linux y no requiere una conexión permanente. Por lo tanto, si tenés que pasar unas fotos a un amigo de un viaje que hicieron juntos, abrís su ordenador, te logueás en incógnito, protegiendo tu seguridad, le descargas las fotos y listo. No consumiste datos, no gastaste información y te ahorraste transferirlas de tu iPhone. Probablemente lo podés hacer con Dropbox o con otras opciones, pero esta es súper simple y ya está. Así que espero que te haya servido. Tres métodos. Si te sirvió, podrías regalarnos un me gusta, considerar suscribirte y saber que tenemos una comunidad activa súper completa con sorteos increíbles, cursos geniales en nuestra web y además grupos para que puedas generar todas tus consultas. No te olvides, La Manzana Mordida Plus, toda la información en la caja de descripción. Para terminar, solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida, acá hay más episodios, y prometemos hacerlo. Nos vemos, bueno, cuando toque otro video. Hasta la próxima.